Lista para ser censurada por esta asamblea porque me enfrenté y evité un golpe de estado y porque muchos de sus promotores y de sus mentalizadores todavía siguen en la asamblea nacional porque uno de los legisladores que fue encontrado saboteando en el sabotaje de un pozo petrolero tomándose un pozo petrolero fue sentenciado ya en última instancia pero la asamblea no ha tenido ninguna prisa por separarlo de su seno y si aún dudan que fue un golpe de estado los invito señores legisladores por el valor de la verdad y de la historia que el país tiene derecho a conocer a levantar la reserva que el código penal ordena sobre los procesos por delitos contra la seguridad del estado porque ahora mismo se lleva adelante en la provincia de pichincha contra una de sus autoridades y otras personas una investigación que si no fuera por la reserva que protege este tipo de procesos este tipo de procedimientos entonces todos podríamos escuchar incluso a miembros de este pleno diciendo que el gobierno no tenía que caerse el 12 de octubre y eso fue lo que no permitimos y eso fue lo que no permití estoy aquí porque estoy pagando el precio de haber impedido un golpe de estado y si este es el precio a pagar por enfrentar a las mafias de todos los tamaños y todos los colores si este es el precio a pagar por defender la democracia lo hago con gusto y será una condecoración en mi vida política el ser cesada por esta asamblea mi gratitud con la gente de bien del país es mucha estaré siempre honrada y agradecida de haber sido parte de un gobierno que liderado por el presidente moreno impidió que nuestro país se convierte en venezuela muchas gracias señor presidente no tengo nada más que agregar